Una más de Norma Piña. Amigas, amigos, el poder judicial sigue haciendo de las suyas y por tercera ocasión, ojo, por tercera ocasión el poder judicial a través de un tribunal colegiado pidió la liberación de este, que ojo, vamos a presentar hoy la información de que no nada más fue el caso Ariadna Fernanda, sino que hubo otro anterior en donde encubrió también a otro, a otro allegado, a otro apadrinado, adinerado, que por cierto fue regidor del partido Acción Nacional. Señoras y señores, el encubridor del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por tercera ocasión y por orden, orden de el poder judicial es liberado. Pero, sin embargo, sin embargo, y es aquí donde se le borra la sonrisa, señoras y señores, regresa al tiplano. ¿Por qué? Pues bueno, después de ser liberado por la resolución del tribunal colegiado, la fiscalía, de nueva cuenta ejecuta una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento, pero no nada más eso, señoras y señores, esa fue la segunda, la tercera, esta es, que ahora va por un tema de corrupción. Mientras todo esto pasa, la fiscalía de Morelos desiste de la acusación contra Uriel Carmona e incluso despiden, sí, así como usted lo escucha, despiden a los encargados, a los encargados de la fiscalía anticorrupción. ¿Por qué? Porque al parecer, señoras y señores, ya no les conviene que estén ahí, porque pueden soltar información, información delicada. Y mire, cito, ¿eh? Por la mañana se conoció que Carlos Andrés Montestello, el encargado temporal de la fiscalía de Morelos, el que está sustituyendo a Uriel, destituyó a Juan Salazar Núñez, fiscal anticorrupción, y a la vicefiscal, y al vicefiscal, perdón, Rodolfo Núñez Urquiza. Todo esto, señoras y señores, por, al parecer, miedo. Al parecer, miedo. Y el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, ha encubierto otros casos de homicidios, como lo ocurrido con Erika Medina Moctezuma. Todo esto para proteger al presunte culpable, el exregidor del PAN, Carrillo Alvarado. Quiero que vea lo siguiente. Quiero que vea lo siguiente, amiga amiga. Erika Medina Moctezuma. Sale, gracias. Si necesitas algo más, avísame. Sale, gracias. Un día después, Uriel Carmona le encargó el caso a Raúl Leal Múndez, exalcalde de Xochocotla. Te encargo lo del caso de Erika Medina. ¿La novia del regidor del PAN? Sí, está pagando. Ok, me avisa si hay noticias. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue a decir? ¿Qué salió a decirle a los medios de comunicación? En aquel abril de este mismo año, escuche usted mismo, a Uriel Carmona. Este es un asunto que personalmente yo tuve la oportunidad de dirigir, de conducir la investigación inicial. Yo estuve cerca de las diligencias de levantamiento de cadáver y esta persona, el regidor, estuvo presente, siempre dispuesto a rendirnos la información, mostró su teléfono, sus ubicaciones. Sin embargo, revisamos exhaustivamente cualquier posibilidad. Esto no parte de ninguna acusación que haya hecho la fiscalía. Insisto, hubo algunos medios de comunicación que manejaron algunas versiones. Sin embargo, se descarta cualquier otra posibilidad más que un suicidio muy bien aclarado. Bueno, ahí lo dicho, una vez más disfrazando para ayudar a los empoderados, ¿no? Una vez más, Uriel Carmona, así como en el caso de Ariadna Fernanda, lo mismo en Morelos, dice que quedó bien aclarado lo que ocurrió y revictimizando una vez más a una mujer, señoras y señoras. Y con todo ello, con todos estos antecedentes, pues, sale de nueva cuenta del penal de altiplano Uriel Carmona. Pero nuevamente es detenido, pero ahora acusado, además de esto del caso de Ariadna, y con el antecedente de Erika, ahora acusado de tortura. Carmona fue detenido por cuarta ocasión, liberado por tres, pero detenido por cuatro. Cuarta ocasión, sus abogados informaron que obviamente sería llevado incluso al centro de reinserción social del estado de Morelos. ¿Pero qué pasó por acá? Bueno, se va a quedar por lo pronto en altiplano, porque el caso acaba de pasar a la Fiscalía Anticorrupción. Pasará de la Fiscalía a la Fiscalía Anticorrupción. Y mire, cito lo que dicen por acá en proceso. Un juez de control en Morelos decidió revelar, relevar, perdón, a la Fiscalía Anticorrupción del caso de Uriel contra Uriel Carmona Gándara por actos de tortura y dejar la investigación en manos de la Fiscalía General de la República luego de que la dependencia morelense decidiera desistir de la acción penal contra el fiscal de Morelos. Pues claro, no, obviamente la Fiscalía de Morelos no iba a hacer nada en contra de él. Con ello, el funcionario continuará preso en el Penal Federal de Máxima Seguridad de Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra sometido a otros tres procesos penales que lleva en la Fiscalía de la Ciudad de México relacionados con lo ocurrido con Ariadna Fernanda. Así el caso, amigas y amigos. Y Ulises Lara, quien es vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, informó apenas hace unos días de esta nueva orden de aprehensión contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el caso Ariadna Fernanda. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Se desprende que el imputado Uriel N. ostentó diversos cargos públicos en esa entidad como notario público y a últimas fechas como Fiscal General de Justicia del Estado. Y precisamente en esas funciones, firmó un protocolo de actuación para aquellos casos en que se tratara de una investigación por el delito de feminicidio. No obstante, luego de conocer del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, posiblemente no aplicó el citado protocolo y además, como es del conocimiento público, hizo diversas declaraciones en las que hizo patente que se encontraban ante hechos atípicos del delito de feminicidio. Ese desvío de la información posiblemente se tradujo en ayuda para los activos del delito Rautel y Vanessa N., dado que su intención no era otra que evitar que fueran investigados por ese hecho. Asimismo, es palpable la pretendida ayuda de los posibles responsables al no existir en el Estado de Morelos investigación alguna respecto al comportamiento de servidoras y servidores públicos en la indagatoria local en lo que se conoce como auxiliar del delito. Bajo esta figura de posibles auxiliadores, encontramos a servidoras y servidores públicos de aquella entidad quienes posiblemente contribuyeron a desacreditar que se tratara de la comisión de un delito de feminicidio. Lo anterior, luego de que posiblemente el informe policial homologado fue modificado, se emitió una determinación médica que no correspondía con las huellas encontradas en el cuerpo de la víctima y no se aplicó el citado protocolo interno que su propio titular emitió, así como los tratados internacionales, los principios y el derecho positivo sobre esa materia. Es necesario recalcar que las servidoras y los servidores públicos que llevaron a cabo la investigación deben conocer las leyes y reglamentos del Estado, ya que los cargos que desempeñan en específico y su actuar son los idóneos, necesarios y pertinentes para posiblemente auxiliar a los activos del delito, en este caso, Rautel y Vanessa N. Para la Fiscalía General de Justicia es prioritario continuar con esta investigación seria e imparcial, así como atender de manera sensible y respetuosa la denuncia por posibles irregularidades presentada por las víctimas indirectas de, en este caso, la familia de Ariadna Fernanda. Que es la familia que debería de tener justicia, pero que hasta la fecha el Poder Judicial no se las quiere otorgar y quieren seguir dejando libre a Uriel Carmona. Es lo que estamos viendo al menos, es lo que estamos observando. Pero bueno, amigas y amigos, su opinión es importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que nos ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, pero también cuando comparte el video. Yo me despido, mis amigos, mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es Noticia. Ahí nos vemos en el siguiente video.